hola a todos en el vídeo de hoy toca ver qué ha llegado tanto en birchbox como en ipsy así que vamos a ello y vamos a empezar con birchbox este mes ha llegado así de estas que son tipo cajoncito tiene aquí la ranura que ahora pones esto este mes viene rosita porque es solidaria es por el cáncer de mamá y bueno dice que durante todo el mes de octubre por cada pedido superior a 20 euros de la categoría pink donaremos un euro la investigación contra el cáncer y apoya pacientes y familias sé que estamos a final de octubre pero si tenemos en cuenta que birchbox me suele llegar a principios de mes pero ipsy con todo el envío de eeuu luego el envío hasta aquí pues no llega hasta bastante tarde pero bueno vamos a ver que ha llegado este mes y lo primero que veo por aquí es una máscara de pestañas de la marca catrice y es plaques false lashes de la categoría glamando el cepillito es así y como veis es una talla completa que es bastante de agradecer y vamos a ver que nos cuentan sobre ella esto vale 4,50 el efecto de esta máscara sobre tus pestañas te dejará alucinada gracias a su cepillo curvado del astómero podemos llegar a cada pestaña para conseguir el efecto pestañas artificiales con una sola aplicación como siempre os digo si queréis que pruebe algún producto más en profundidad que lo pongamos a prueba durante todo el día me lo dejáis en comentarios y yo lo hago lo siguiente que veo por aquí es de la marca now by y esto es un exfoliante corporal esto en su tamaño original cuesta 26 euros 100% ingredientes naturales formulado con partículas de sal, aceite de oliva exfolia hidrata la piel y como resultado piel más suave e hidratada huele como a limón o algo así huele bastante cítrico ¿qué más? lo siguiente que veo por aquí es de la marca Lancaster y esto es Serum Skin Repair 365 esto en su tamaño original cuesta 71,65 dice que protege el cutis del deterioro repara el daño producido, prolonga la juventud, complejo antioxidante exclusivo aplica una pequeña cantidad por la mañana y por la noche sobre la piel limpia esta es la muestrita bastante chiquitita la verdad que el bote es muy bueno pero bueno como siempre digo esto para cuando me voy de viaje me viene genial porque como sabéis en los aeropuertos no te dejan llevar casi nada de líquidos que me parece una estupidez porque a quien vas a atacar con una crema pero bueno yo creo que su explicación tendrá lo siguiente que veo por aquí es de la marca Beaver Professional y esto es champú acondicionador con lecitina en su tamaño original cuesta 18,90 todos los productos de Beaver tienen las mejores valoraciones de los usuarios y se agotan nada más ponerlos a la venta este champú devolverá la suavidad y el brillo automelera desde el primer uso con extracto de ginseng y vitamina A me gusta mucho cuando me mandan cosas para el pelo perdonad mis uñas pero bueno ya sabéis que en cuanto llevamos uñas oscuras a los dos días ya se empiezan a descascarillar y es un rollo el último que ha llegado este mes está en la marca Cargo y es el colorete Sunset Peach que en su tamaño original cuesta 32 euros y la verdad que es muy bonito viene así y la verdad que queda muy bonito es muy bonito y bueno esto es lo que ha llegado en la Birchbox la verdad estoy bastante contenta porque han llegado dos cositas de maquillaje y bueno es de agradecer este mes ha llegado este neceser que la verdad es muy bonito es como si llevara encaje pero no es tela de encaje no sé cómo explicarlo viene aquí el nombre y bueno vamos a ver que ha llegado lo primero que veo es Ultra Repair Cream de la marca First Aid Beauty dice que es una crema hidratante me gusta bastante el packaging es muy mono a ver qué tal el olor no tiene mucho olor la verdad creo que me ha brindado la nariz voy a utilizar un poquito la verdad se absorbe bastante rápido no es de estas que te deja textura mantecosa no tiene ningún olor especial creo que también viene una mini talla de la marca Tarte y es una máscara de pestañas vamos a ver qué tal la verdad el packaging también me parece súper mono y vamos a ver qué tal es el cepillito el cepillo parece bastante bastante tupido y lo de siempre si queréis que pruebe algo en más profundidad me dejáis un comentario y yo lo hago lo siguiente que veo es de la marca Dirty Little Secret y esto es, a ver es una sombra de ojos en el tono bronzed es un color café y tiene destellitos dorados vamos a ver qué tal pigmenta la verdad pigmenta bastante bien y queda muy bonita es así como metalizada la verdad es muy bonita es muy bonita y lo último que veo es un lápiz de la marca Urban Decay 24-7 Glyron Eye Pencil y este es el tono Perversion vienen aquí todos los panos que hay la verdad hay un montonazo pero bueno, este es el negro vamos a ver qué tal la verdad es bastante grandecito así que está bastante bien y vamos a ver qué tal wow, es súper cremoso es como desnizar mantequilla es súper, súper cremoso wow está muy bien me gusta muchísimo a ver qué tal si se... no se emborrona la verdad todavía no se ha secado pero lo estoy intentando mover y se ha movido nada lo mínimo dándole fuerte, fuerte, fuerte empieza a emborronarse un poco pero yo creo que esto en cuanto seque no, ahí no lo mueve pues la verdad este mes me han gustado mucho, mucho los dos a ver, vamos a ver lo que más me ha gustado de Birchbox yo creo que la máscara de pestañas o el colorete ay el colorete es muy bonito el colorete yo creo que lo que más me ha gustado ha sido el colorete y lo que menos pues vamos a decir el colorete corporal porque pues es un poco más aburrido es necesario pero es más aburrido y de Ipsy lo que más el lápiz de Urban Decay la verdad me ha parecido una pasada y lo que menos pues yo diría que la crema hidratante pero simplemente pues por eso porque pues las cremas son aburridas así que nada como siempre os voy a dejar los enlaces en la cajita de información tanto como a Birchbox como a Ipsy por si queréis pedirlas y probarlas Ipsy ya sabéis que no envían directamente a España hay que tener una cuenta o en Shipito o en MyMallbox que eso también os lo voy a dejar en la cajita de información yo la verdad no es difícil pedirla si queréis que haga un vídeo acerca de cómo pedirlo porque sé que a lo mejor el proceso puede daros un poco de miedo o algo así me lo dejáis en comentarios si yo os hago un vídeo acerca de cómo pedir Ipsy para España ya algunas de vosotras me habéis escrito y os he dado las indicaciones y súper bien la verdad no me parece cara creo que cuesta 9,95 la Ipsy en dólares lo que quiere decir que en euros es más barata y el envío este último que he hecho me ha costado 2 dólares o sea un euro como algo y creo que incluso te sale más barato que la Birchbox y está muy bien a mí la verdad que me gusta muchísimo y también os voy a dejar en la cajita de información en código para que la primera vez que pidáis a MyMallbox os salga más barato creo que os dan 5 dólares de descuento así que con eso ya tenéis para 2 meses así que nada si tenéis cualquier duda me dejáis un comentario me escribís por alguna de mis redes sociales y yo os ayudo y nada hasta aquí el vídeo de hoy como siempre un beso muy fuerte nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!